Que caras están las cosas ahora, no fregué. Imagínate hermano que el señor de la esquina a 60 pesos está dando la libre cojada. Y el de la verdura que pasa todos los días a 25 la libre tomate. ¿Cuánto crees que vale el litro de leche, no fregué? 150 pesos. ¿Y te acordás que antes con 20 pesos podías comprar la libra de pollo, tomate, cebolla, chitón y las papas? ¿Te sobraba nada para comprar una pan de tortilla, no? Sí hombre. Oye, ¿sabes de dónde es barato? Ahí es donde la chavala de la esquina. Mi hermano, hablando de chavala, mirá la cosa hermosa, preciosa que me está escribiendo ahorita. ¿Será? Sí, mi hermano. Enseñá, a ver, quiero ver. Dale, dale. Mira mi hermano, esta es la preciosura que me está escribiendo. Qué bonita, qué belleza es, ¿verdad? Mi hermano, para que me vende. ¿Me está escribiendo? Sí, sí. Hasta me dijo adiós ayer que la mire en la calle. No, alá. Porque a mí no me pasa en esa cosa, eh. Es que no te creo, loco, no te creo. Mira, mira, me acabo de mandar un mensaje. Mira. Que me mandé una recarga de 500 megas. No, hombre. Ese tipo de mujeres son las que te estiman, ¿no? Mi hermano, a decir que quiere pasar chateando conmigo toda la noche. La vas a matar, señor. Anda, obvio. Además que me dijo que le gustaba un gordito como yo. No, bueno. Pero, señor, déme una recarga de 500 megas. Que se me viene una haña. Póngale, póngale, por favor. Calmate, perrito. ¿Cuál es la prisa? A ver, lanzame el número. Amorcito, amorcito. Ya le mandé la recarga de los 500 megas que me pidió. Ya me está respondiendo. Ay, qué emoción. Ay, campeón. Fíjate que ya está dormida. Cuando se despierte le digo que ya le mandé la recarga, ¿oíste? Puchica, amor. Hubiera comprado otra cosa con un real. La carne asada.